I was cruising at my door on a Saturday night 24th escalady was my pimpin' ride Iba pasando por la maid as a matter of fact Cuando una chica me encontré She was a sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita con su ropa pegadita Y me dijo, hey dude, I love you pimpin' ride She was a sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita y se mueve bien bonita Sexy mamacita con su ropa pegadita Sexy mamacita con su figura espigadita Me dijo, hey dude, I love you pimpin' ride Yo le dije, hey dude, thank you very much What's your name, what's your number, súbete a mi truck She said yes, no, maybe so Si me llevas para el baile, pues let's start the show Sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita con su ropa pegadita Y nos fuimos para el baile, a bailar con guión Yo la sexy mamacita It's my pimpin' ride I was losing a matroca on a Saturday night Like 24, es que lady was my pimpin' ride Iba pasando por la main as a matter of fact Cuando una chica me encontré She was a sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita y se mueve bien bonita Me dijo, hey dude, I love you pimpin' ride Por toda la main company Sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita se mueve bien bonita Sexy mamacita con su ropa pegadita Sexy mamacita con su falda raboncita Me dijo, hey dude, I love you pimpin' ride Yo le dije, hey dude, thank you very much What's your name, what's your number, sube, te háame truck She said yes, no, maybe so Si me llevas para el baile, pues let's start the show She was a sexy mamacita Con su falda raboncita Sexy mamacita con su ropa pegadita Y nos fuimos para el baile, a bailar con guión Yo la sexy mamacita It's my pimpin' ride Sexy mamacita con su falda raboncita Sexy mamacita y se mueve bien bonita Sexy mamacita con su ropa pegadita Sexy mamacita con su figura espigadita Hey dude, I love you pimpin' ride I love you pimpin' ride Gracias.